Que viva la música. Que viva la música es una obra de Andrés Caicedo, un escritor colombiano. El autor se suicidó el día que recibió el primer ejemplar de su primera y única novela. Eso lo convirtió en un autor de culto de la literatura latinoamericana. La obra se centra en el ambiente de sexo, drogas y rock and roll que se vivía en Colombia durante los años 70's. Una novela de iniciación. Un bildungsroman. Una historia en la que el protagonista se encuentra en una etapa de formación. Mona es una adolescente de clase alta a la que solo le importa rumbear. Bebe, se droga y sale con hombres que abandona cuando le place. A ella solo le mueve la música que se escucha en la calle. La rumba. En la obra, bailar la salsa de Richie Roy y Bobby Cruz se presenta como un acto de rebeldía. Mona, una chica rubia de 16 años, narra desde la primera persona como un adolescente que escribe un diario para sí mismo. Un monólogo arrebatado, intenso y veloz. El tiempo de la fiesta determina la estructura del libro. Andrés Caicedo no respeta ninguna regla gramatical. Narra desde una perspectiva en la que el lenguaje es un instrumento de destrucción. Cuando se llegara la hora de evaluar esa época, ellos, los drogos, iban a ser los testigos, los con derecho al habla, no los otros, los que pensaban parejo y de la vida no sabían nada. Para no hablar del intelectual que se permitía noches de alcohol y cocaína hasta la papa en la boca, el vómito y el color verde. Como si se tratara de una licencia poética, la sílaba no gramatical necesaria para pulir un verso. Que viva la música es un texto de un solo aliento, sin pausas, con frases extremadamente largas y mal redactadas, sin descansos, sin capítulos, sin divisiones, como las fiestas que se alargan infinitamente y uno no sabe ni en qué día se encuentra. Es difícil vaticinar en cuántos días o años transcurre la historia. Una narrativa nadaísta, en donde el vagabundeo mental, tan vivo en la fiesta, tan propio de los alucinógenos, se convierte en una canción de acordes internos, personales, confesionales, un aprendizaje íntimo. Me llevaron y me sentaron y me calmaron y yo pensé, cuando ya la música sonaba y yo la probaba íntegra, esto es vida. De allí en adelante mi vida había sido una aceptación, prolongación consciente, lúcida, para apropiarme de la palabreja de ese breve pensamiento. La protagonista de la historia se encuentra ante un conflicto existencial, ante un vacío que solo la música puede llenar. El libro retrata a toda una generación que fue acompañada por los sonidos de la rumba. Mona forma parte de una generación perdida. El libro termina como caicedo, en una perdición absoluta. Es un testamento que raya en la irreverencia autodestructiva, propia de los jóvenes de aquella época. Come todo lo que sea malo para el hígado, mango, biche y hongo, pura sal, y acostúmbrate a amanecer con los gusanos. Tú no te preocupes, muérete antes que tus padres para librarlos de la espantosa visión de verte envejecer. Y encuéntrame allí, donde todo es gris y no se sufre. Somos muchas. Incomunica el dato. Mona es un cóctel de coloquialismos atravesados por la poesía que te regala la música popular. Un tipo de salsa que solo se baila en la calle. Mona es víctima del placer de caminar el mundo, de dormir en la banqueta, de empiernarse con quien el destino le pone enfrente. La protagonista tiene ese sentimiento de vivir la música de la vida, fuera de toda convicción políticamente correcta. Si tuviera que definir que viva la música en una frase, puedo decir que es un escopitajo al discurso de las buenas conciencias, una especie de vómito poético. ¡Gracias por ver el video!